La mesa de casteo, disfrutadlo mucho. Gracias Keires, ahí están los chicos de Baskonia. Pronto deportivo, saludo Keires. Quentin, está aquí a mi lado. Este partido que va a decidir quién acompañará a los chicos de Giants Underdodges hacia esas semifinales. Partido que seguro va a ser muy, muy intenso. Partido en el que se lo juegan absolutamente todo. Quentin llega otra vez el drama. El o ganas o para casa y si ganas, ganas fuerte. Porque te clasificas para esas semifinales. Partidos al mejor de tres. Espectacular. Seguro. El encuentro que vamos a ver a continuación. El nivel de ambos equipos ha sido muy, muy alto. Evidentemente han cometido errores porque si no, no estarían en esta posición. Esperemos que hayan podido trabajar en ambos. En esos aspectos de su juego puliendo pequeños detalles. Y Quentin, como podrás ver, tienes ahí un paquetito misterioso. Eso es... ¿Qué es esto? Ahora te lo explico. Es una ensaimada. Ah, ¿nos han traído una ensaimada? Pero espérate, espérate, porque tiene historia. Es una ensaimada de nuestros compañeros de Mallorca. El de Ventos Lord Mallorca. Ah. Ha venido y nos ha traído ensaimadas. Y ahora estaba por aquí con los chicos de G2 Vodafone. Y Araneá se ha quedado mirando las ensaimadas. Y ha dicho como, hostia, ¿qué haces con ensaimadas de Saigo? Que es la casa que hace las ensaimadas. Me dice, son las mejores ensaimadas del mundo. Lo dicen todos los mallorquines. Así que no solo nos ha traído ensaimadas, sino que nos ha traído las mejores, Quentin. Hombre, hay que tener en cuenta... Para que veas qué pedazo de fans tenemos. Hay que tener en cuenta que ahora es de Mallorca, entonces... Joder, y dice que todos los mallorquines están de acuerdo en que estas son las mejores del mundo. Tiene que ser una pedazo ensaimada que no veas. ¿Pero hay para todos o es solo...? No, solo hay estas dos. Para ti y para mí. Ah, qué bueno. Perfecto. Gigi, gracias. Muchísimas gracias. Pero bueno, nosotros empezaremos esa fase de Pixivans. Si notáis que hablamos poco, es que estamos comiendo. Que no farte de nada, señores. Está regado con un poco Red Bull, entra cosa fina. Y vamos a ver, Quentin, porque ya te digo, va a ser un partido bastante interesante. Pronto saltaremos esa fase de Pixivans. Predecir esto es complicado, ¿eh? Claro, te veo tenso, ¿eh? Predecir esto es complicado, Quentin. A ver, hay que tener en cuenta... Lógicamente es un partido al mejor de uno. Vamos a ver las estrategias de los drafts. Antes hemos visto a un gran carbono con Nidalee. Pain, que tiene varias situaciones en frente que resolver. Ah, pero es que... Pero... Carbono puede jugar casi cualquier cosa. No, en la jungla ahora mismo todo. Del meta lo juega todo. Algunos mejor que otros. Sí, lo mismo siempre, ¿no? Pero jugarlo lo juega todo a un nivel competitivo muy, muy alto. Vamos a ver cuánto saltamos a esta fase de Pixivans. Pero bueno, Quentin, oye, esta fase de grupos que va a terminar aquí con este partido, insisto, después pasaremos a las semifinales. Quentin, partido emocionantísimo. Ahí veías un segundo a la fase de Pixivans. Era un amago, era un amago. Era la maguña, la maguña. Nosotros os recordamos que después de esto tenemos las dos semifinales. Dos mejores de tres que tendremos durante la tarde. Así que, Rarum, nosotros estamos a puntito de empezar en la parte decisiva de este primer torneo de SELE Masters aquí en Barcelona. Ahora sí empieza lo serio, serio. Sí, a ver, a lo mejor no habrá en este partido concreto, pero sí que dará paso a los partidos, entre comillas, por la plaza en la privilegiada final. Decíamos el tema de Pixivans, ahora sí que estamos en esa posición. Tenemos como Vasconia y Payne están realizando ya los primeros bloqueos de personajes. Hablábamos de lo importante que era dejar fuera a Carbono. De momento Vasconia tiene claro que una de las maneras de empezar es que de Antonio no juega su malfight. Ayer dio bastantes problemas el top laner de Payne, genio y figura. Está bastante nervioso de Antonio, Rarum. Bueno, Quentin también es normal, ¿no? Es un chico joven, es lo que comentábamos, una futura promesa de League of Legends español. Ahí le quitan ese malfite. Poppy tampoco se podrá jugar en este encuentro. Calista y el último man por parte de Vasconia casi seguro va a ser Fiora, Quentin. Personaje que hay que quitarle a Di Antonio sí o sí. A ver cómo lo plantean aún así. Chicos de Vasconia para DNA y a las órdenes. Cuál es el van de Payne. Lo veremos enseguida. Quizás algo enfocado a Carbono. Ahí está esa Nidalee que jugaba en el partido anterior que veíamos de Vasconia. Y el último man, que vamos, que si no es Fiora a mí me sorprendería muchísimo. Puede que haya sorpresa, puede que la dejan abierta. Incluso los chicos de Vasconia pueden querer jugarla. El ISE se la quitan a Anton. Importante, Quentin. Anton, no Anton. Chico sueco. Hombre, hay que tener en cuenta, Rarun, que... Tenemos a los chicos de Payne. Que en ese sentido le hemos liado a ambos alguna que otra vez. Con decir mal el nombre de Fugla. Con decir un nombre es mal, madre mía. Tenemos el récord. Y ahí tenemos lo que Vasconia está intentando seleccionar como primer pick. Nos enseñan un eco. Sería bastante sorprendente. Ahora conoceremos enseguida el último van. Ahí está Korki y Lulu. Ahí está Lulu, era el personaje que dejaron fuera. Pero Korki para lo que debería ser en principio Diamond en medio. Obviamente es un flex pick muy consistente. No dan información. Kogmau está abierto. Payne que tiene de momento a Kha'Zix. Cambian a Kale. Garen, Evelyn. Ahí está Anton haciendo este random pick. Fizz, que no es una de las mejores opciones ahora mismo. Vamos a ver qué es lo que hacen en Payne. Y Rarun de Antonio. Que tampoco ha elegido nada. Tenemos a Mighi ayudando al equipo para hacerse con sus campeones. Ya hemos visto a un Sleepy Son en los qualifiers jugando una magnífica LeBlanc. No ha tenido nunca ningún problema en hacerle primer pick incluso. Y Kogmau a listar. Sí, sí, sí. Confirmado el Kogmau. Confirmado el a listar también. Es curioso, Quentin, que un equipo que tenía intención de jugar a Kogmau y ha baneado a Lulu. Esos que piensan que Vasconia la iba a flex piquear seguro incluso dejando a Corki abierto. Alistar que puede defender y puede proteger muy bien a Kami. Chicos de Payne que sufrían la ira de ese Kogmau en el partido anterior y quieren utilizar la misma estrategia que Giants. Aunque van a tener que hacer cosas diferentes. Giants contaba con Lulu. Carbono, Diamond ahora a los mandos. A las órdenes a Raneae. A ver cuál es el plan. Pero, Quentin, podemos ya imaginar que toda la composición de Payne va a girar alrededor de D'Antonio. Perdón, de Kami. Con este Kogmau. Y D'Antonio, que os lo voy a comentar ahora. Vamos a ver si se atreve a jugar o le dejan jugar Fiora. Porque en este tipo de composiciones lo que puedes esperar es que monten algo alrededor del Kogmau. Y Fiora no entra muy bien dentro de ese esquema. Aunque para distraer es muy buena. Composición de doble AD carry para los chicos de Basconia. Partido difícil ya en fase de Pixivans para ellos. Pero Quentin definitivamente la composición de doble AD carry puede facilitar bastante las cosas. Ahí tenemos ese, como decías, Lucian junto a Brown. Dobla AD carry en Basconia definido. En cuanto a Payne, Sleepy Song que nos enseña Oriana. A lo mejor lo que pretenden es lo que tú decías antes de elegir para D'Antonio. Ambos sabemos que Carbono no va a poder jugar ni Dalí. Ahí tenemos de momento los personajes que van a elegir en el equipo de Payne. Hay uno que parece que lo conocemos, el otro no. Cami enseña a Kindred. Puede ser una muy buena opción para la jungla, para Anton. Y así de paso se lo quitas a Carbono también. Evidentemente ahora la opción está la opción de jugar a Gragas. Ya lo jugaba Carbono en esa partida de ayer contra Giant Thunder Dogs. Pero de momento ni Sleepy Song. Ahora sí, fija Oriana. Y Kindred para Anton. Vamos con Nixerino y con Omi. Tienen que elegir sus personajes. Y hombre, lo más normal es que sean un top laner y un jungla. Salvo que Corki pueda desenvolverse en esa línea. Es que no creo. Claramente en medio para Diamond. Vamos a ver la opción también para el mid laner. Parece que va a elegir curar. A mí sinceramente en el emparejamiento contra Oriana quizá tenga que intentar escalar mejor. Sabemos que Corki tiene un escalado más a base de picos de poder que tanta linealidad en Sleepy Song. Veremos también la construcción de objetos que busca cada uno. Y tanto Nixerino como Omi. Que tienen que elegir sus personajes para top y para jungla. Se toman con calma, no enseñan nada. Así que Rarum nos toca esperar. Y esperaremos. Quentin también, ya te digo. Es que es un calco de la composición de los gigantes del partido anterior. Fíjate. Al final le van a quitar la fiora. Fiora para Nandisco. Nixerino que piqueaba Graves para Carbono. Quentin aquí lo que se están asegurando los chicos de Baskonia. Es que no les falte daño. A pesar de lo muy fuerte que esté el Kogmao. Vamos a ver que le hacen jugar a Di Antonio. A ver cuál es el plan. Está hablando ahora mismo el top laner jovencísimo de los chicos de Pain. Quizás Maokai. Algo bastante duro es lo que nos viene ahora mismo en mente. Parece que ha dicho algo gracioso porque fui yo. Se partía. ¡No, no! ¡Heimerdinger! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¿Pero qué está haciendo Pain? Pues ahí tenemos a Rarum. Le dejan a Di Antonio. ¡Madre mía! Uno de sus mejores personajes. ¡Heimerdinger! ¡Madre mía! Claro, así entendíamos que Fuyo estaba como lo elijo y lo queo. Lo elijo y lo queo. Sí, sí. ¡Heimerdinger para Pain Gaming! No puede ser. No puede estar pasando, Quentin. Ahora hablaremos de ese pick. Un pick que a pesar de todas las connotaciones... Todas las líneas que lleva encima. Es un pick que para crear zonas para el Kog'Maw está bastante bien. Las torres son una especie de zona de seguridad aún así. Me sorprende infinito que le hayan dejado a Di Antonio jugar ese personaje. Contra Fiora no tiene un matchup malo tampoco, ni mucho menos. Pero Quentin... Es decir, en fin. Este, pase lo que pase, sale por la puerta grande hoy. Hombre, Di Antonio, un crack raro. Me hablábamos de genio y figura. Un fuera de serie. ¿Cómo estás como esta? Partida decisiva. Me dijo un Heimerdinger. Así que raro. Vamos a salir luego de dudas de qué es lo que hace. No me lo puedo creer, Quentin. Personaje excelente en cambios de línea. Personaje muy bueno uno contra uno. Va a poder zonar con las torretas. Vamos a ver qué es lo que buscará hacer aquí el equipo de Baskonia. No me lo puedo creer, Quentin. No me lo puedo creer. Ahí tenemos la fantástica copa. ¡Efecto Zonias! Ahí está. Sí, señor. Hombre, el aplauso para la copa. Sí, sí. Hay que arrancarse. Venga, ese aplauso de cara al partido. Recordamos. Hay que ir calentando. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Recordamos que el equipo que gane será va a jugar contra G2 Vodafone en la semifinal de luego. Madre mía. Rarum. Qué bonito está esto. Ya te digo. Y lo más importante, empieza. Estamos a punto de arrancar con el mapa. Primer y último partido de fase de grupos. No primero, pero sí último. Rarum. Pain Gaming, que será va a jugar contra Baskonia. Baskonia contra Pain. El que gane jugará contra G2 Vodafone. Bueno, ahí está el aplauso que pedíamos. Hay que arrancarse. Vamos. Que hay un Heimerdinger sobre la grieta del invocador. Hay que darlo todo en esta partida, Quentin. Y es que además, qué partida para sacar Heimerdinger. Es que hay que, en fin. Hay que tener dos, sí. Como globos aerostáticos, Quentin. Vamos a ver qué hace Diantonio. Espectacular. Es increíble que se haya atrevido a piquear ese Heimerdinger. Es que yo todavía no me lo creo. Vamos a ver cómo juega Baskonia alrededor de un pique tan poco usual. Y otra cosa que es muy interesante de ese Heimerdinger, Quentin. Seguro que por mucho que haya entrenado Baskonia, no haya entrenado nunca contra un Heimerdinger. Es que Rarum, este personaje... Muy raro. Vale, sí. Tú sabes que alguna vez lo tienes delante, pero para competición. El típico random de solo Q. Claro, pero para competición, para elegirlo en top. Es algo que no tienes nada claro que vas a poder entrenar. De hecho, nadie le dije Heimerdinger, tío. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero en esta partida, Rarum, partida decisiva. En este caso, o bien Nandisco, o bien Nixerino y Omi, tendrán que bailar con el más feo. Y no porque necesitan que sea muy guapo el cabezón. No hay cambio de líneas, al menos... ¡Uy, espérate! ¡Espérate, Anton! Se lo encontraban directamente. ¡Les hagan el flash! ¡Cuidado, cuidado! Pensaba que le iban a intentar chasear, ¿eh? No han flasheado a buscar el kill sobre Omi. Perdón, sobre Anton. Omi no lo decidía. Nixerino tampoco. Y, hombre, lo bueno para de Antonio es que va a poder, por lo menos, colocar las torres. Va a poder conseguir ese pequeño experiencia al principio. Mira cómo van puseando esas torretillas. Y en medio, Rarum, ya lo hemos dicho un montón de veces. Corki medio, personaje molesto donde los haya. Aunque nivel 1 ha empezado con la Q. Creo que Diamond... Bueno, se ha equivocado con esa selección para empezar. Busca el Thunderlord. Antonio viene con el Teleport. 1 contra 1 contra Randisco. Y esta línea, pues mira, a base de torretillas... Pero cuánto swag tiene este hombre, Quentin. Es increíble que pueda caber en un top laner como él. Es, en fin. Quentin. Quiero ver más de este Heimerdinger. Quiero ver de qué es capaz. Mientras tanto, el pobre Kog'Maw no ha tocado ni un solo minion. Esto hasta nos hace pensar que está bugueado. Porque está en la top laner. No ha hecho ningún minion todavía. Ahora ha hecho el primero. Sí, sí, sí. Este Kog'Maw... Este Kog'Maw... Reno, Quentin. Una de las skins de Kog'Maw más difíciles de ver, por cierto. Muy inteligente picando esta skin. Ya lo hemos hablado muchas veces de Kami. Una de las pocas que no tengo tampoco en el personaje. Hablabas de edificio. Hay que recordar que esto fue una skin navideña de hace ya unos cuantos años. Carbono que se viene directamente a robar el rojo. Aprovechando que tienen esa superioridad numérica. Que además, Anton no tiene flash. Va a llegar tarde a su objetivo. Cuidado, se puede encontrar en la jungla. Lo veremos en el cruce. No tiene flash. Asegurando. No, no, no. No se lo va a encontrar. Estaba haciendo los picuchillos. Carbono de Antonio que estaba aquí con Fiora. De momento Heimerdinger sobreviviendo bastante bien. Pero, Rarum, las cosas como son. Espérate con Anton. Llegaba Sleepyzone. Carbono que quiere echarle de la jungla lo antes posible. Y Rarum lo está consiguiendo. Ventaja de farmeo. Ventaja también de buffo. Va a poder conseguir también su rojo. Él no lo ha perdido. Y de momento Masconia tiene ventaja en la jungla. Tiene desventaja en ese uno contra uno de Heimerdinger. Y lo que sí que está claro es que Pain va a tener que subsistir con Kami. Todo lo que pueda. Con Alistar va a tener el tema de la curación. Va a poder mantenerse bien en línea mientras no reciban un oliv bastante exagerado. Porque ya sabemos lo que es Kog'Maw. Dos objetos. Una construcción no muy cara. Y ya empieza el momento metralleta. Y ese es uno de los puntos clave, ¿no, Quentin? Los dos objetos que consigue ese huracán y esa win-sup van tan bien en el personaje. Y son tan baratos que explican por qué está ahora mismo tan fuerte del personaje. Y es quizás donde vaya a meter el nerfeo Riot en los costes de los objetos. Es algo que sabemos... Bueno, sabemos que van a cambiar seguro. Porque en el estado actual en el que está no puede continuar mucho tiempo. Nadie cargue con un win-ratio tan estelar como el de Kog'Maw. Raradeth se ve y no se nerfea. Así que vamos. No lo sabemos si es que ahí está, pero se va a nerfear casi seguro. Hay un poco de intercambio. Cuidado, Nick Serrino, porque salta hacia adelante. Le metía el pasivazo. Bien joven con el escudo. Quentin en medio. Muy empatados ambos mil laners. Sleepy Zone que con Orianna estaba haciendo un auténtico show. Y me ha gustado mucho el pick de Alistar. Quentin enseña que querían asegurar un sistema, una manera de meter la bola dentro de Baskonia. Va a ser Puyo el encargado de tirar la bola de Orianna. Entrar al máscuro de Stira Frumo. Y darle a Sleepy Zone la oportunidad de apretar la R de una forma efectiva. Y Di Antonio que tiene la responsabilidad enorme de ser capaz de zonear a todo el equipo de Baskonia. Porque claro, si el equipo pierde en el sentido de que Alistar es el que inicia, pierde la front line. Es decir, se meten dentro de los rivales. Estos rivales tirando el destello pueden entrar muy rápido sobre Kami. Y eso puede llegar a ser un problema inmenso. Así que el peso que hay sobre los hombros de Di Antonio en este partido con este pick es, en fin, enorme. Es lo que te comentaba. Ahí tocaba meter un Maokai, meter una piedra inmensa. Pero no, se ha atrevido con Heimerdinger. Y cuidado porque aparece carbono. Y ahí va directamente el flash de Alistar. Aparecía directamente el jungla. Viene con rojo el dash buscando a Kami. Y la Q que vuelve, le parte la cara con Mau. El combo de Fuyu es buenísimo. Y con esto, Pain solo pierde un hechizo de invocador. Muy bien, el Alistar que Rarum... Ya hemos visto antes cómo sufría un poco. Uno de los handicaps que puede tener desde luego el equipo, o la bolding en este caso, en top de Pain. Espérate, Nandisco. En ese intercambio con Di Antonio no es que sea especialmente brillante. El bloqueo ha sido muy fuerte, Quentin. Sí. Muy, muy fuerte. Pero claro, para Di Antonio esto es un permapush. Y es, evidentemente, seguir sacando ventaja. Hablábamos de esa diferencia. Fíjate de todo lo que pierde ahora mismo, lo que puede perder Kami. Mira a Sleepyzone en medio. Que esta línea contra Korki, ninguno ha vuelto. Nandisco que en algún momento tendrá que irse. Guardián de visión total. Guardián de visión también para Fuyu. Quieren asegurarse de que la visita de Carbono, si vuelve a sucederse, no pase desapercibida. Mientras tanto, Antonio va avanzando en esas torretas. Zona muy segura. Ahora solapando el área de dos. Ahora solapando el área de tres torretas. Ahí está muy seguro Di Antonio. Es por eso que puede permitirse incluso... ¡Cuidado Di Antonio! ¡Ahí viene Antonio! ¡Saga el flash! Buscaba ahí directamente con el ulti. Llega a llevarse la primera sangre, Quentin. Y se hunde. Esto se hunde. La gente tiene una ganada que el Heimerdinger mate. Ya te digo, cada kill... Pueden pensar... Hay disturbios cada kill que se lleve Di Antonio. Mira, mira, mira. Es que es surrealista, tío. Es surrealista. Me cuesta de creer, Quentin. Me cuesta de creer que le hayan dejado y que se haya atrevido. Aquí tenemos a Kami. De momento ha subido tres puntitos la V2. Lógicamente era habilidad de maximizar. Ya lo era antes. Ahora, evidentemente, después del cambio del anterior parche. Ahora un más. Y lo que me sorprende... En parte, ¿no? Busca a Antonio Sezonia para empezar. No quiere salir con teleport. Debería llegar más que de sobra para, por lo menos, hacerse con la mayoría de los minions. Sabemos que Heimerdinger no es un personaje que tenga una gran movilidad. No es que tenga una velocidad muy en tu base. Bueno, ni base ni con botas, ¿no? Excesivamente alta. Y Carbono, que tiene claro que el objetivo tiene que ser dejar fuera a Kog'Maw. Ahí siguen por ese lado. Cuidado con Fuyu. Se encuentra Omi. Viene el cabezado de Dalista en el pulverizar después. Y Nixenino se va con Kami. Llega el intercambio de Kog'Maw. Y se ve fuerte. Cuidado, le saca el curar. Kami que huye. Va a llegar a Q. El curar de Kami. El snore no impactaba. El sacrificio del amigo Nixenino. Y aparte de Levinson viene Anton. Pues teleport failiado por parte de Payne. Cuidado porque está Diamond. Cuidado, Anton. Ahí llegaba el Dash Carbono. Le saca el flash. Ranum. Hasta aquí. Hasta aquí ha llegado. Mientras tanto, aquí abajo de Antonio. Barri necesariamente grande, Quentin. Parece que va a tirar a por Joni a este primer objeto. Y a Matt ya completada para Hernandisco. Ah, Hernandisco evidentemente contemplaba la posibilidad de que de Antonio sacara al Heimardinger. Podía suceder. Pero es eso, Quentin, que lo consideras como una posibilidad tan mínima que es posible que ni te lo prepares. Ok, Di Antonio evidentemente muy conocido por este personaje. Y por jugarlo a un nivel alto, ¿no? Lo siguiente. Aquí lo vemos como controla perfectamente la zona de las torretas. La vida de Nandisco que está siendo un auténtico infierno. Pero lo está haciendo muy bien. 70 súbditos contra Di Antonio viviendo bajo torre. Es algo que hay que alabarle al top laner. Tiene ese cristal de rubí. Cami moviendo las caderas. Botas de rapidez para Anton. Anton, perdón. Espadón para Nyxerino. Y Quentin Griel impura tener que llegar a para Sleepy Son. Curioso, porque hombre. Vale, está Corki. Pero en general el daño mágico no es que abunde precisamente en la composición de Baskonia. No especialmente, cuidado. Y es un objeto que se suele ver solo contra composiciones de mucho, mucho, mucho daño mágico. Normalmente el Morelos suele ser bastante más popular. Pero bueno, para Oriana no está mal. Al fin y al cabo te llevas muchas asistencias. O kills incluso. Y cuidado, Carbono. Uy, Fuyu. Está provocando muchísimo, homie, quitando ese guardián de visión total. La pelea por la visión en la torre está siendo muy interesante. Ya a ver, Fuyu. Quiere echar a Carbono. Lo hace bien. Esquiva también a Cuedro. Lo ha hecho muy bien, aunque salte la pasiva. Otra vez elegante el support. Rarum es un jefe haciendo esas cosas. Y hablábamos hace un momento de nuestro querido, de Antonio. Es que si te fijas, hay una cosa que está haciendo muy bien en ese uno contra uno. Dejar las torretas en rango de torre máximo para zonear a Nandisco. Nandisco que, como tú decías, está aguantando bien las cosas como son. Va a perder un montón de millón. Dragón para Pain. Y es verdad que Vasconia tiene diferencia de oro a su favor, pero... Cuidado. El doble AP va a conseguir el pico de poder enseguida. Kog Maw, que, bueno, lógicamente no gana en farmeo porque no es un personaje enfocado a eso. Pero sí que está aguantando, de momento, la agresión por parte de Nixerino. Se hacen aquí los crux. Y, hombre, mientras todo siga así, Pain tiene bastantes oportunidades de pasar. Hombre, si no se anima el tema es posible, ¿no, Quentin? Pero evidentemente todavía es pronto para hablar. Ahí se mete, le aparece Dayamon, la doble Valkyrie, la aceleración sobre Kami. No, pues ahí de esta. Primera sangre que consigue Nixerino. Está tanqueando. Viene el teleport. Como está tocado. ¡Antonio! ¡Y Antonio explota! ¡Kill para Heimerdinger! Ahí estaba directamente el top lane. Ya Antonio se viene a por Dayamon, es Living Zone que se busca a kill. Está directamente. Se marca el fox. ¡Diamon consigue el cuyo! ¡Diamon lo tiene claro! Va, aparece Dayamon. ¡Y kill para Sleepy Zone! ¡Madre mía, madre mía, Quentin! Ahí está. De Antonio. Ahí va. Calbono que se lleva aquí sobre Anton. Eso sí que no lo hemos visto. Rarum. 3-2 para Vasconia. Que consiguen esa diferencia de oro a su favor. Además, aquí está la repetición. Mira, mira la acción. Muy inteligentes los chicos de Vasconia. Sabían de sobra. Es que Kami no tenía destello. Lo gastarían todo para intentar matarlo y lo conseguirían. Kami que buscaría hacer el daño máximo posible. Y ahí llegaría la estrella. Quentin. D'Antonio. Misiles para cepillarse a Nyxerino. Mira el posicionamiento de la torre. Bloqueando el camino de salida. Esa torre facilitaría el kill sobre Diamond después. Pena de Comand Show. Y por parte Sleepy Zone. Si no, la fiesta hubiera sido mucho mejor para los chicos de Pain. Y las torretas harían un destrozo de Diamond. Sleepy Zone. Lo único que tendría que hacer es rebañar el kill. D'Antonio. Quentin. Heimerdinger funciona. Bueno. Esto va a ser un escándalo. Como gane Pain, sabes que se hunde, ¿no? También te digo que Vasconia está por delante. Que Vasconia tiene un pico de poder muy bueno. Hemos visto una rotación de Diamond con la Valkyrie. Ha intentado aprovechar y consiguiendo primera sangre para Nyxerino. Nyxerino que finalmente moría en esa jugada. Bueno, evidentemente hay que ver los próximos minutos. Fíjate la diferencia que le saca Carbono a Antón en la jungla. 25 millones encima al jungla español. Y en ese sentido, Rarum, pues... Lo debería pasar mal. Aquí tenemos, lógicamente, para Heimerdinger. Esto tendría que seguir siendo al ataque total. Aunque viene en aporte. Antonio no lo está viendo. Va a aparecer ahora el botlane. Carbono le tira a Lutifiora. Ahí tenemos a Nandisco de Antonio en frase A. Puede buscar el kill. Al final está la vuelta. ¡Cómo se cubre la supercorreta! ¡Y de Antonio que se va! ¡Ahí está! ¡Veo, veo! Bueno, bailando de Antonio. Rarum. Swag infinito. Swag infinito. Sobreviviendo a ese banqueo. Utilizando, por supuesto, la actualización de la torreta. Cuéntame, es que genera una zona tan peligrosa que cualquiera que entre muere. Es así de sencillo. De Antonio cuando tenga al Zonias, además, podrá aprovechar la sinergia de ese objeto con las torretas. Y Antonio que se encuentra con Carbono. Tenemos el teleport, el combo por parte de Carbono. Tenía que flashear directamente. Jumla el teleport de Sleepyzone que se cancela. ¡Mira de Antonio! A ver de Antonio. Tiene ulti. ¡Cuidado! ¡Casi! Casi, Quentin. Casi. Y aún así la presión de Antonio le está haciendo ahora sí el boquete a Nandisco. Aunque Nandisco se está protegiendo muy bien. El 109 que tiene como marcador de súbito solo dice que gloria del top laner. Eso sí, esta línea está perdida. Gana la torre de Bot. Paine. Gana la torre... Perdón, la torre de Bot. La gana Paine. La de top la gana Vasconia. Como estamos apreciando. Mientras tanto, vara explosiva. Esa Winsu que está llegando para Cogmao. Y de Antonio, Quentin. Ya tiene el Zonias. Empieza el momento de peligro para ese Heimerdinger. No querían rushear el pick de Fiora precisamente para jugar Heimerdinger contra ella. Contra la de Nandisco. Sabían que harían el counter pick para quitárselo. Para quitársela. Para quitarle Fiora a Paine. Y lo han countereado con ese Heimerdinger. Quentin. Muy, muy inteligente el drafteo. Ahora que lo pienso por parte de Paine. Ahí tenemos el combo de Fuyu. Vasconia que conseguía el rojo. Ahí bien carbono con el aplastar. Y Larum hay un problema grave. Ahí en Paine. Fíjate que Anton está dos niveles por debajo de carbono. Bueno, decíamos la diferencia de farmeo en la jungla. Mierda, está en Nandisco que se va a llevar probablemente a línea de bot. Quiere llegar de Antonio. No sé yo si le va a dar tiempo. Parece que lo están dejando. Parece que va a presionar medio. Están mandando al Cogmao a la botlane. Ya cuentan con que Nandisco va a destruir la torre. Ahí está. No, parece que ahora están mandando a Di Antonio hacia la toplane. Nandisco que, insisto, está haciendo una partida estelar. Un torneo, un campeonato estelar. Y mira que era un emparejamiento complicado, ¿eh? Sí, sí, complicadísimo. Pero el marcador de subtítulos que tiene es, en fin, muy, muy respetable. Hoja de Winsuya completada para ese fantástico Cogmao. Quentin, Hidra Titánica para Nandisco con esa triple espada larga. Interesante. A ver qué quiere con eso. Segador de esencia para Nandisco, Fervor. Pues cuchilla negra, Rarum. Sí, cuchilla negra va a ser seguro para Nandisco. Nixerino que querrá el cañón de fuego rápido. Mientras tanto, encantamiento del guerrero en camino para Anton. Y Carbono, que casi seguro va a querer este sorbe de maleficios. Pues, Quentin, el primer dragón del partido era para los chicos de Pain. Se lo hacían de Antonio y Anton. Vamos a ver si tienen el plan de repetir la jugada. De ir a por ese objetivo entre los dos otra vez. Tres Ks de diferencia a favor de Baskonia. Principalmente Torres. Porque la diferencia de Farmeo tampoco es que sea muy, muy sustancial. Cami está un poquito por detrás. Pero bueno, sigue siendo un Cogmao, Quentin. Y recuerdo las palabras de Samux cuando le preguntaban por el Cogmao. No, sabíamos que si llegamos a late ganábamos y no podrían hacer nada. Eso es lo que quiere hacer Pain ahora mismo. Asegurarse que Baskonia no hace nada. Dragón. Pues si consiguen el segundo, lógicamente, ganarán bastante resistencia al respecto. Tendrán ese buffo. Aunque ahora mismo las Torres es algo secundario. Verá que con Heimerdinger pueden buscar la presión. Tienen que darse la vuelta. Anton está a dos niveles por debajo de Carbono. Ah, la presión en medio les está costando bastante hora a los chicos de Pain. Tienen que mandar a alguien ahí. El dragón que queda aparcado. Es momento que podrían aprovechar los chicos de Baskonia para rushear ese dragón. Aunque Pain lo ha dejado guardeado hasta las cejas. Guardián de visión total. Guardián de visión estándar por toda la zona. Muy bien aquí los chicos de Baskonia con el control de la visión. Pain que evidentemente consigue proteger la torre. Diamond que pierde el paquete. Buen team. Todos tenemos ganas de que haya lío para ver qué hace de Antonio con ese Heimerdinger. Lo que hemos visto de él ha sido, en fin, de demostración de maestro. Aún así está 400 de oro por detrás de Nandisco. Cuidado porque se puede meter Fuyu. Quieren este dragón y lo quieren mucho. Al igual que Giants dando mucha prioridad al objetivo. Segundo dragón del partido que va a ser... Ahí está. Lo aplasta Anton. Importantísimo objetivo. Importantísimo estar por delante en dragones respecto a Baskonia. Quentin. Aquí tenemos de nuevo las diferencias de oro. Fijaros en la diferencia entre ambos carries. Aproximadamente unos 900 entre Nixerino y Kami. No es una diferencia que tenga que preocupar demasiado. Principalmente la diferencia de farmeo. Y los objetivos evidentemente también. Pero Quentin. Ese Kog'Maw. Si llega late, revienta. No hay más. Y los supports que suelen ser buen indicativo de cómo está el panorama. 500 de oro por debajo Fuyu. Lo cual expresa de nuevo la ventaja en objetivos que tiene Baskonia. Ahora mismo la gran diferencia está entre Carbono y Anton. Fijate que hay 50 millones de margen. Veamos este marcador de oro de unos 1.600 de diferencia aproximadamente. Va a conseguir el nivel 11 pronto el amigo Carbono. De hecho tiene la misma experiencia aproximadamente que Diamond, que es el minero del equipo. Hablábamos de los picos de poder, hablábamos del escalado de Corki. De momento Baskonia no ha sido capaz de juntarse para asediar. Evidentemente es complicado. Tienes a un Heimerdinger en contra. Tienes la diferencia de dos dragones también en desventaja. Pero ahora sí que se juntan Nixerino, Diamond y Omi en este carril central. Viene Sleepyzone a defender. Pero por lo menos lo intenta el equipo de Payne. Baskonia abandona la posición. Y habrá que ver, porque a medida que avance esto evidentemente el escalado de Payne es preocupante. Habrá que ver si Baskonia con esta cantidad de oro y ventaja de niveles es capaz de seguir sacando ventaja. Martillo que se acababa en el disco. Esto debería poner en más problemas a de Antonio. Que ya lo estaba pasando relativamente mal en los últimos momentos. Comparado con el principio sobre todo. Y de aquí a un minuto, Rarum, encontraremos el Nashor. No hemos visto hasta el momento mucho movimiento alrededor del Heraldo. Así que si los dos equipos quieren buscar ese objetivo, tiene que ser ahora. Porque no habrá más. Mira si es dramático. Me están llegando mensajes por Twitter diciéndome que ponga a Di Antonio en el club de los madafakas españoles. Yo creo que ya lo podemos meter directamente. Pase lo que pase aquí. Este tío es un crack. Punto. Vara innecesariamente grande para Di Antonio. Tengo mucha curiosidad para ver cuál va a ser el plan en cuanto a Bill. A ver qué va a incorporar. Zonias es, en mi opinión, core con Heimerdinger. Pueden caer otros objetos. Como por ejemplo, Echo de Luden. Rabadón que siempre viene bien. Un bastón del vacío. A ver cuál es el plan. Insisto, Di Antonio. Tengo mucha, mucha curiosidad. Porque Quentin es un personaje que en competitivo no se ve casi nunca. Por no decir nunca. Yo no recuerdo cuál fue la última partida. Salvo esta. En la que vemos un Heimerdinger de competitivo. De verdad. No lo recuerdo. El heraldo, la grieta, el invocador que desaparece. Pronto contaremos con la presencia del Nashor en el mapa. Diamond ya con esas botas de penetración mágica. Trinidad. La vara innecesariamente grande. Sleepy Sun. Y cuidado. Vamos a ver. Y cuidado. Antón. También la cuchilla negra que va a llegar para Nondisco. Pauces de Malmortius para Carbono. Nixerino. Que sufría algo de castigo. No lo hemos visto exactamente por qué. Quentin. Calibrador de este era que va a llegar para Antón. Sleepy Sun recibiendo castigo. Diamond mete bastante. Aún así es curioso. Diamond perdiendo una pelea de farmeo en medio. Es muy, muy raro. Aún así se ha movido más que Sleepy Sun. Pero está por detrás. En el marcador de farmeo. Y por detrás también en experiencia. Muy raro. Insisto. Ver a Diamond en estas circunstancias. Comparado con el millenio rival. Fíjate en Carbono. Metiendo guardianes de visión bastante profundos. Quentin. Los chicos de Baskonia saben que el tiempo corre en su contra. Quieren controlar el mapa. Quieren... Y cuidado. Cami viene el último aparte de Drago. Al final se da la vuelta. Quiere llegar Fuyu. Habían pillado un poquito a Cami adelantado. Rarum había conseguido quitarle algo de vida directamente a Koma. Un Nondisco esperando aquí en el flanco. Mira cómo espera pacientemente en la hierba. Y hombre, por lo demás. Quieren rotar al azul. Baskonia va a conseguir robar ese objetivo. Hablábamos de este emparejamiento de Heimerdinger contra Fiora. Lo está haciendo bien Nondisco. Le mete bajo torres y nuevamente rota hacia la oposición. Quiere mantener a Heimerdinger ocupado. Carbono que perdía algo de vida con Cami. Y ya sabemos. Rarum lo hemos dicho. Komao tiene esos 6 segundos donde brilla. Donde tiene esa habilidad de la W. Donde consigue la velocidad de ataque. Donde también consigue la mayor cantidad de stacks del Guinso. Lo ideal sería activar la W cuando tienes los 8. Es complicado en pelea las cosas como son. Pero cuando tienes la W es una metralleta evidentemente. La partida se enfría. Minuto y medio para el próximo dragón. Pain que sabe que a partir de ahí puede hacerse con el mapa. Hablábamos del escalado. Y evidentemente la diferencia de dos son las que son. Poco a poco se estabiliza el panorama entre ambos. Pero lo que sigue aumenta. Y no deja de hacerlo. La diferencia de Carbono con Anton. Tiene ya 80 minions de jungla de ventaja. Está haciendo un torneo increíble en el partido anterior con Nidalee. También llegando a los 200 minions en la jungla. Minuto 20 y pico. Una auténtica máquina al jungla español. Es un chico que dentro de la grieta del invocador. Yo al menos no tengo más que elogios para él. Me gusta mucho cómo juega. Me gusta mucho cómo interpreta este juego. Mientras tanto Kami ya tiene ese huracán de Runan. El dragón va a aparecer pronto. Es un dragón que va a estar muy complicado para los chicos de Pain. La diferencia de oro de 4K no es el fin del mundo. Pero sí que le da un ligero dominio del partido a Basconia. Que ahora sin duda lleva el control de la grieta. Lo tendrá muy complicado Pain. Por la visión que está metiendo Basconia. Por su jungla. Mientras tanto algo de esperanza para Pain. El Kog'Maw por supuesto. Y abajo en menor medida esta oleada de súbditos. Que está presionando hasta Basconia. Hasta la base de Basconia. Una oleada de súbditos que pronto será bastante grande. Alguien de Basconia va a tener que ir a limpiar eso. Parece que va a ser Nandisco. Estaba quedando. También va quedando Carbono. Levantan el pie los chicos de Basconia. Se están yendo todos, Quentin. Eso significa que Pain va a poder rushear el dragón. Se ha ido Nixerino. Se ha ido Carbono. Habrá que ver si le da tiempo. Espérate que están muy locos. Se están presionando en Ashor. De todas maneras aquí lógicamente Pain. Creo que deberían ir a por el dragón, eh, Quentin. Puedes jugar con esa ventaja de objetivo. Evidentemente, si consiguen el Nashor, tiene bastante más importancia que el dragón. Juegan. Tienen un Nashor muy rápido, eh. Incluso sin el Kog'Maw. Ese Heimerdinger para bajarte el Nashor es de lo mejor tipo que es. Se están haciendo en Rekki del Diel. No lo están viendo. ¡Guau! ¡Uy! Con la torre. Madre mía de Antonio. Madre mía de Antonio. Cae súper rápido. Va, homie. Y ahí se mete a homie. Viene el torneo de Antonio. Quieren ganar tiempo. Anton tanqueando. Viene el teleport. Aparece el ulti de Kindred en este momento. La W. Ahora sí que lo activa. Viene el teleport. ¡Madre mía! ¡Antonio! ¡Vaya! ¡Sowey de Sleepy Zone! ¡Ese kill es para Kami! Anton que se salva. Pain consigue un 2 por 0. Madre mía. Rarum al dragón que irán después. Pues, me imagino, tienen tiempo de sobra para conseguirlo. Surrealista. Es surrealista. Mira que he visto partidos de League of Legends. Pero esto lo está superando todo. Y esta vez, muy bien Sleepy Zone con el Show Wave. También, sí. Estaba bastante, bastante bien. Pero en fin, ya sabes que yo solo tengo ojos para Di Antonio en este partido. Con la ultimate se estaban bajando el Nashor muy, muy, muy rápido. Botas de reducción de enfriamientos y Rabadon parece que va a ser la siguiente opción para Di Antonio. Ese dragón que todavía está ahí. Quentin y vamos a tener pelea por el dragón porque Pain está aquí. Pain quiere el dragón. Falta el support. No tienen el apoyo de Nandisco. Así que esto va a ser dragón para los chicos de Pain que están dominando el partido. ¡Oh! ¡Ahí lo roba de Antonio! Carbó no puede morir. ¡Ahí está! ¡Este kill es para Kami! Saltaba Anton. Tercer dragón para Pain. Y sin carbono. Cuidado porque pueden buscar incluso el varón. No sé si lo van a hacer. Puede ser una mala idea. Aunque de Antonio tiene ulti. Ya hemos visto cómo lo han hecho entre dos. Así que imagínate Rarum si añade esa coma o la ecuación. Y está Kami tanqueando directamente el sacrificio. ¡Qué bien hace Fuyu! ¡Lanza directamente a Omi! ¡Otro kill para Kami! ¡Torre que se llevan en el equipo de Pain! ¡Dos muertos en Baskonia! ¡Torre para ellos! Zoneando con los misiles de Antonio para evitar que Dixeri no diera ese paso hacia adelante. Pero Quentin consigue la torre de medio. La torre de top que todavía aguanta para los chicos de Baskonia la amenaza del Nashor. ¡Aún así! Pain sigue estando por detrás en oro. Pero Quentin tienes delante a un Kog'Maw que va 3-1-2. La hoja del re arruinado que va a ser la próxima opción para Kami casi seguro. 2-0-4. Quentin D'Antonio presente en los seis kills de Pain. Este pavo es una máquina. Así de claro. No hay más. Y ahora hay que añadir un Kog'Maw. Ahí se está haciendo Kami la hoja del rey arruinado. Arco curvo junto al centro vampírico. Tiene el sustain. ¡Ay, mirad un disco, eh! Que le viene bien para poder pelear. Evidentemente para poder mantenerse muy tocado. Y después con el Ginso hacer magia. Y cuidado con el teleport. Porque ahí viene Sleepyzone. ¡Oh! La W ha ralentizado. Rarum se ha equivocado haciendo eso. Cuidado ese sacrificio. ¡Kami! 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 ¡Directamente para Nyxerino! ¿Por qué has hecho eso, Kami? Pues se ha visto fuerte, supongo. Sí, estaba solo Quentin. No sabía cuántos rivales había detrás del Lucian. Lo ha descubierto por la vía rápida. Eso deja a los chicos de Pain en inferioridad numérica. Nandisco se va a llevar esa torre del top. Quentin, mal asunto. Rabadón ya para Di Antonio. Y lo que te comentaba, Nandisco muy acertado con esa Hydra voraz. Para tener el sustain en caso de que tenga que pelearse al uno contra uno contra Di. Di Antonio. Ese robo de vida es una manera de conterear el daño sostenido de las torretas de Di Antonio. Empieza a zonear esa torre de Tier 2 que tiene que aguantarla entre 3 hasta que Kami no vuelva. Y qué bien lo está haciendo Nandisco. Hablábamos del push, me voy, push, me voy. Se ha llevado ya tres torres haciendo exactamente lo mismo. Y el problema es que Di Antonio, evidentemente hablábamos de la movilidad de Heimerdinger. No es un punto fuerte, sin líneas muy largas, sin asedios de torre. En ese sentido, Pain no ha buscado todavía sus movimientos. Pero con un Komao y un tercer dragón… Espérate, espérate, Reron, van a repetir la jugada. Hay dos en bot. Ninja teleport por parte de Di Antonio. Quentin va a intentar rushar este Nashor. Ahí está Di Antonio. De momento no ha tirado la ulti. Carbono que ve el pastel. Kami que lo está vaciando muy rápido. Diamond está muy lejos. Quentin, esto debería ser Nashor para los chicos de Pain. De una forma segura, vamos a ver si Carbono se mete. Fuyu le está zoneando. Nashor para los chicos de Pain, Quentin. Y ahí viene el sacrificio, el combo de Antonio. Se mete Omi con el flash, pillaba a Fuyu. Se puede dar la vuelta. Y Antonio… El combo de parte de Braum, el flash del amigo Sleepy. So, Fuyu cae. Este kill se lo queda a Nick Serino. Corre Di Antonio, corre. Pero es Nashor por uno. Así que para Pain. Word, pero vamos. Sí, sí, seguro. De aquí a Liturcio, como dice no sé quién. Lucas. Ahí está. Ya sabía, no sabía si era Lucas o Keireth. Ventín, torre. Para los chicos de Basconia. Que siguen por delante en el marcador de oro. Pero eso no significa mucho porque ya estamos viendo lo muy bien que se están defendiendo los chicos de Pain. Gran partida estamos teniendo ahora mismo sobre la grieta del invocador. Muy bien zoneado por parte de Fuyu. Que no le permitiría a Carbono hacer absolutamente nada. Ni intentar acercarse a aplastarlo. Rabadón completado para Sleepy Zone. Eso sí, Homi sabe de lo que va el tema. Ya tiene ese medallón solar y de hierro. Muy buen asunto contra Oriana. A ver si se hace un buen bastón del vacío. Mientras tanto, los chicos de Basconia cuenten que lo más probable es que utilicen este bufo de Nashor para congelar la partida. Y aquí tenemos a Nandisco otra vez aprovechando esa ventaja de que Fuyu no tiene el bufo del Nashor. Cuidado porque se puede equivocar aquí Nandisco. Llegaba de Antonio. Y Fuyu que ha tardado quizá un poco en reaccionar. No sé si contaba con que Heimeringer estaba más lejos. Pero Basconia con ese push está minimizando muchísimo el efecto del varón en Pain. Rarum a un minutito y medio de vista del cuarto dragón. Este sí que es importante. Importantísimo, Quentin. Importantísimo. Además, Pain va a tener más o menos el Nashor hasta un poquito antes. Poqueto. Ha salido la vena italiana de Quentin. Oye, italiano, italiano no soy. No, pero bueno, oye, ahí el ADN tira. Pero bueno, fíjate también Anton. Cañón de fuego rápido casi seguro va a ser su siguiente objeto. Hoja del rearruinado completada ya para Kami. Ahora sí que es un auténtico Terminator. El problema, uno de los problemas de este partido claramente para los chicos de Pain está siendo Nandisco. Solo en la bowling se va a llevar esa torre de tier 2. Y de Antonio, cuidado porque le ha metido el Sturna Homi. Se puede volver muy loco de Antonio. Torre de top que se van a llevar. Pero claro, se compensa porque los chicos de Baskonia, manos de Nandisco, se van a llevar la torre de tier 2 de bowling. Es que Nandisco lo está molestando, lo está haciendo muy bien. Le están dejando. ¡Espérate, te le pone la espalda! No lo están viendo en Pain. Ahí va Fuyu. Recibe el combo de Obi, utiliza el ulti. Va a aparecer directamente a la espalda Nandisco. Al final se da la vuelta. Fiora que iba por la torre. Mira Nandisco viene ya. Tiene que huir, tiene que huir. Corre, Sleepy Zone. Bastante escaldado. Nada, déjalo, déjalo, déjalo. Y ahora Fuyu muere. Kill para Nyxerino. Tienen que huir, Quentin. Tienen que huir como si no hubiera más. Y hay Sleepy Zone que se ha puesto a baquerar ahí en medio. Lo ha visto el bravo. Nyxerino ha fallado el deslizar. Eso le puede dar tiempo también a una Oriana que se escapa al final sin problemas. Quentin muy bien aquí Nandisco con el teleport a la espalda de los chicos de Pain. De Antonio evidentemente no tenía su teleport disponible. Lo gastaba en la zona de Nashor antes para hacerse el objetivo. Y no podría seguir al top laner rival. El dragón está controlado ahora mismo por el mismísimo Diantonio. Menos de nada. Ya está sobre la grieta del invocador y ahí lo tenéis. Se lo va a rushear Diantonio con las torretas. Mientras tanto Camiel sigue haciendo. Ya es la ametralladora que es Cogmau. Aún así, Quentin, los chicos de Pain no están muy bien posicionados para pelear este... Cuidado Diantonio. Y ahí va directamente a Antonio. Porque estaba homey, que si no se va para el pozo. Pero vamos. Sí. Ahí Carbono... Madre mía. Le ha visto a los dongers al Heimerdinger. Toma. Ahí los misilitos, el buen pokeo. Bastón del vacío parece que será el próximo objeto para Diantonio. Muchísimo daño mágico en la composición de Pain. El wombo combo que tiene también. Heimerdinger con Orianna es potente. El sacrificio de Lucian. Diantonio que le sacan el Tonias. Y cuidado porque tiene Nandisco en la espalda. Y la Valkyria de Ayamont llega también Fuyu. Tiene la bola de Orianna. Ahí tenemos el dragón a medias para Pain. Se mete Fuyu. Busca el combo. A correr, a correr, a correr, a correr. El campeonato es bueno. Van a por el jungla. Y ahí utiliza el combo mirándole. Se hagan el flash. Cuidado también. Puede ir a polarizar. Utiliza también el ultifiora. Va por Antonio. Y kill para Nandisco. Ahí va Pain. Está sufriendo ese kill para Diamond. Como consiguen kill. Carbono puede ir. El kill es para el Nipison. 4 por 3 de momento. Puede conseguir Baskonia. El ace lo va a hacer. Kill y triple kill para Nandisco. Ace para Baskonia. Nandisco, Nandisco. Y Nandisco junto a Diamond. Rarun que pueden intentar acabar. Tienen mucho tiempo. Nandisco, Quentin. No estará jugando Heimerdinger. Vale. Pero el chaval está haciendo una partida increíble. Se mire como se mire. A ver si nos pueden poner la repetición. Pero ha hecho... Y se ha posicionado con mucha maestría. Ha hecho lo que ha querido. Ha podido echar de la teamfight a Diego Antonio. Muy separados los chicos de Pain para... Mentira. Muy separados los chicos de Baskonia. Para intentar dificultarle el shockwave a Sleepy Zone. No van a poder terminar ahora Baskonia. Minuto 32. Primer inhibidor del partido. Aún así ese inhibidor no es un problema. Tenemos un Cogmao con hoja del re arruinado. Que va a poder limpiar esos super subjetos sin problemas. Y Quentin creo que tenemos la repetición de lo que sucedería. A ver si le dan caña al play. Y la podemos ver. Bastón del vacío mientras tanto. Completado para ti Antonio. También. Uy mira. Se ha vendido el Fagin de Mercurio Kami. Se ha comprado ese puño de Haurim. Se ha comprado también... Ese manto de anulación. Probablemente quiera hacerse... Un... Quentin. Calibrador de este ERAC. Y lo infinito mientras tanto para Diamond. Muy fuerte a estas alturas del partido el midlaner de Baskonia. Haciendo una buena partida también con Corki. Y vamos a ver si le dan al play a esa repetición. Bueno Rarum. Ahí puedes aguantar. No te preocupes. Quiero verla. Quiero verla. Cuenten. De aquí a un minuto saldrá el Nashor. Ahí tenemos como Baskonia pega un tirón importantísimo a la partida. Hablábamos de lo bien que lo estaba haciendo Nandis con el split push. Consigue él además una triple kill en la pelea decisiva. O en gran parte de la pelea decisiva hasta el momento. Inhibidor de medio para Baskonia. Abren la lata de la base de Payne. Y ahora pues... Tenemos la ventaja de Payne en objetivos. La desventaja lógicamente posiciona con ese inhibidor perdido. A ver qué pasa en el próximo Nashor. 50 segundos. Y esta cazada es importante. Aparece Carbono. Van a pillar a Koppau. Activa también ese calibrador. Omi solo. El teleport. Llega Sleepy. Son por un lado de Antonio. Por otro. Se quiere acercar también Anton. Eso voy a pillar. Omi. Este kill es para Kami. Uno más para Payne. Pero Rarum. No hay objetivos. Al menos no de momento. O quizás si consiguen otra cazada con el Nashor. Pero mira a Nandisco. Nandisco sabe que mientras él meta presión. No van a perder demasiado. Nandisco de momento está siendo el jugador claramente destacado por parte de Baskonia. A ver qué consiguen aquí los chicos de Baskonia. Payne tiene que rushear. Está Di Antonio abajo. Está liando aquí un poco en Payne. El objetivo es la torre. Esta torre de Tier 2 era su perdición. ¡Uy! Este teleport. ¡Oh! Se lo ha cortado. ¡Se lo ha cortado! ¡Se lo ha cortado Di Antonio con la bomba! ¡Sí, señor! Madre mía Di Antonio. Acaba de salvarle el pellejo a todo Payne. Pero de una manera exagerada, Quentin. De tal manera lo que tiene que salvar es al equipo de Payne de Nandisco. Mira cómo a ese intercambio cortito lo hace muy bien. Mira cómo lo va desgastando. Tiene mucho sustain Nandisco. Puede curarse con los minions gracias a esa hidra. Gracias a ese rostro espiritual. Y es muy difícil que caiga el 1 contra 1 contra Di Antonio con el calibrador de Sterak. Aquí toda la resistencia mágica que acumula gracias al rostro espiritual. Quentin, el Nashor está vivo. Cami ha tenido que baquear a defender. Se aprovechan de eso los chicos de Baskonia. Puede ser el momento de la partida. Uno de los momentos decisivos. Cami ha pusheado medio de Antonio. Sigue por ahí. Y no tiene teleport, Quentin. Esta jugada puede ser muy arriesgada. Y ahí se metía Anton. Activa el ulti de Quidenzonear. Tiene que utilizar el dash de Antonio que se lleva por Cami. Al final el Nashor lo consigue el carbono. La Valkyria. También cae el amigo Cami. Mira cómo se lleva el kill directamente en Andisco. Otro que conseguía el equipo de Payne. Pero son tres muertos. Con un kill para Diamond. Nashor para Baskonia. Y Payne aguantó bien. Pero raro un 2 contra 4. Por mucho Heimerdinger que tengas con Ragarón. Está la cosa complicada. Está muy difícil. Misión imposible ahora mismo para los chicos de Payne. A ver si pueden conseguir de alguna manera histórica. Quentin con ese Heimerdinger. Defender la plaza. Pero muy, muy, muy complicado. Y aquí tenemos a Fuyu. Tiene que defender. Aparece la pasiva. Brown llegaba el ulti. De Antonio fallaba los misiles. Carbono está atenuado. Va a ser a vuelta. Llega también esa velocidad de movimiento por parte de Graves con el dash. Y al final Rarum. La primera torre cae. Van a por la segunda. Baskonia va a pasar. Y se enfrentará a G2 Vodafone en las semifinales. Diamond le saca el Toria kill para Nick Serino. Baskonia gana. Y doble kill para Carbono. Ace y victoria para los del lado azul. Ahí está, Quentin. Creo que los aplausos son el mejor resumen de esta partida. Increíble partidazo el que acabamos de ver, señores. En fin. Es de esos partidos que tardan unos cuantos días en asimilar. Aquí están los chicos de Baskonia. Evidentemente contentos por el resultado. Han tenido que trabajar y trabajar bastante duro. Nandisco, Quentin. Nandisco. Era la partida de los top laners de aquí. El que ha ganado ha sido Nandisco. A pesar de esto de Antonio. Vaya machote. Recibe el respeto ahí de Diamond. Diamond. Que ha pasado un poco más desapercibido de lo que nos tienen acostumbrados. Pero, Quentin. El resultado es lo importante. Consiguen la victoria. Consiguen pasar a semifinales. Y, Quentin, en fin. Hay que tener mucho valor para jugar Heimerdinger. No hay otro análisis. Hay que tener mucho valor. Pues ahí tenemos, Rarum. Evidentemente. Vamos. Yo creo que ahora lo hablaremos con los demás. Pero Nandisco ha hecho una partida brillante. Sinceramente. Lo pasaba mal. Además, de Antonio le zoneaba con los toretas. Le metía bajo Torres y todo lo que tú quieras. Y se ha defendido con Farmeo. Ahí lo tenemos en pantalla. Grande Nandisco. Qué partidaza, Quentin. Qué partidaza. Es de esos partidos que no te dejan indiferente ni mucho menos. Gran partido de Nandisco, insisto. De Vasconi en general. Ha hecho un partido sólido. Pero el que de verdad se ha puesto el equipo encima y ha sacado el carro ha sido Nandisco. Finalmente. Sobre todo en ese último momento. En el que cazaba Kami absolutamente solo. Cuando este se dirigía hacia el Nashor. Ahí ya la partida había terminado. Pero Quentin, en fin. Estelar es poco. La partida de Nandisco. Y después, evidentemente, respeto y todo el crédito del mundo a los chicos de Pain. Porque, de nuevo, lo que pedía la composición era un Maokai. Una piedra en la top lane. Y ese Heimerdinger ha funcionado incluso mejor. Ha funcionado incluso mejor. En fin. Ahí tenemos la copichuela. Hermosa donde las haya momentos luces. Que es lo que pedimos desde aquí. Unos aplausos para ver esos momentos. Ahí está. El Zonya Rarum. Momento Zonya. Es un Zonya diferente. Es el Zonya de Barcelona, ¿no? Hombre, da el pego. Da el pego. El brillo es de Zony. En cuanto a lo que estábamos diciendo. Hablábamos del equipo de Pain. Yo creo que ha habido un pequeño hándicap por su parte. Y es que luego han conseguido los objetivos. Han conseguido los primeros dragones. Pero luego no han sido capaces de capitalizar alrededor de Koumou. Les han pillado de manera individual. Veíamos esa cazada que decíamos de Kami en medio. Esa ha sido una de las importantes. Han conseguido en Bascoña el Nashor posterior. Después se hacían. O mejor dicho. Antes se habían hecho con el inhibidor. Y desde ahí ganaban el mapa. Evidentemente quedan partidos por delante. Pero para ellos ya no. Bascoña contra G2 por un lado. Y Monkis que se la jugará contra el equipo de Giants Underdogs por otro. Así es, Quentin. Nos despedimos de los chicos de Pain. Ya tenemos esas semifinales completamente conformadas. Las vamos a jugar al día de hoy. Al mejor de tres. Esta fantástica tarde de League of Legends que vamos a pasar aquí, por supuesto. Vamos a estar más o menos hasta las 10 o la de 100. Y Quentin, en fin. Ahí está el escudo de Gambit, sí señor. Se pueden decir muchas cosas, Quentin. Pero lo que sí que está muy, muy, muy claro. Al menos yo lo tengo muy claro. Es el gran respeto que hay que tener por el equipo de Pain. Un equipo que se ha atrevido a hacer algo diferente. Y un equipo que ha peleado con sus armas hasta el final. Cuando tenemos aquí AE100 con Araneae. Araneae, estas ensayimadas están muy buenas, te lo aseguro. Muchas gracias. Estoy aquí con Araneae. Coatz de Bascoña eSports. Te tengo que preguntar si o si os ha dado miedo ese pick de Heimer. No, simplemente se plantea la parte diferente. Nosotros sabemos que Heimerdinger es un personaje que te va a ganar el League of Legends. Y que te va a ganar posiblemente todos los objetivos. Tanto Early Game como Mid Game. Pero en cuanto llegue Late Game no hay posibilidad de que nadie para Fiora. Nosotros sabemos que picamos a Fiora para eso. No hay ningún personaje que llegado del Late Game pueda para Fiora. Y ese es nuestro planteamiento. Dejar simplemente Early Game lo van a ganar ellos. Se van a ir a objetivos. Nosotros hemos tenido la suerte que, aun pensando que iban a ganar Early Game. Nuestra rotación harán sido superiores. Nos hemos llevado casi todas las torretas Tier 2 nada más empezar la partida. Muy Early Game. Y eso nos ha dado casi la partida entera. Si ellos hubiesen defendido las torres Early Game. Posiblemente hubiese sido algo más complicado en la partida. Porque ellos tirando nuestras torres. Y nosotros sin ser las suyas. Pueden coger tanto Dragones como Nasor. Si nosotros podemos contestar. Al nosotros haber tirado las suyas. El Nasor lo han hecho muy bien. Han forzado Nasor. Es lo que tienen que hacer. Forzar Team Fights con Heimerdinger. Porque Fiora tiene que hacer Split Push. Entonces, bueno. Han planteado bien la partida. El único tema es que han perdido las torres muy Early. En cuanto nos hemos llevado las torres. Yo ya pensaba que teníamos media partida ganada gracias a Fiora contra eso. Bueno, y ahora te tengo que preguntar sobre vuestro próximo partido semifinales. Enhorabuena contra G2 Vodafone. ¿Cómo lo veis? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que contra G2. Ya jugamos hace un par de semanas contra ellos. Quedamos 1-1 contra ellos. Aún así, creo que lo pudiéramos hecho mucho mejor. Tuvimos un día fatal. Y pienso que llevamos preparándonos un año y pico con este draft. Es muy complicado el draft contra Lucas Rojo. Entonces llevamos mucho tiempo preparándolo. Y bueno, yo pienso que en el fondo del draft no importa nada. Lo que importa son los jugadores y la composición que tengamos. Bueno, luego a lo mejor os podéis enfrentar Lucas y tú si os apetece en una mesa con Quentin y conmigo. Así que nada, mucha suerte en la semifinal. Y vamos con el post-análisis. Gracias. Esta partida ha sido, en mi opinión, un andisco con ese split push. No sé qué pensáis los demás, sobre todo los que no estáis castellando, Lucas. Pero es que esa Fiora, en fin, les ha dado la vida. Sí, les ha dado muchos problemas a Payne. No podían parar el split push ese Heimerdinger. Que al principio sí que es cierto que les ha puesto una tesitura bastante complicada. En early es bastante bueno. Fiora no podía hacer prácticamente nada, pero según avanza la partida... Pero ha mantenido el farmeo, ¿eh? Eso sí. Sí, eso es lo heavy. Incluso jugando bajo torre con toda la presión del Heimerdinger, Quentin ha farmeado mejor. Igual, básicamente, sí. El tema no es solo ese. El tema es que en andisco ha habido un momento que aguantaba, y estoicamente, le sacaba farmeo todo el momento. Ha conseguido aguantar bajo torre respecto a las torretas. Lo hacía muy bien de Antonio. Aprovechaba la curva, el rango máximo, para establecer los puntos donde no llega la torre, pero sí le zonea más. Entonces, desde ahí, andisco le ha costado. Pero en el momento que ha conseguido una torre, es lo que decía ahora ahora. Había sido un problema. Puseaba, se llevaba la torre, se iba a otra línea, seguía haciendo split-push. Absorbía de Antonio, le sacaba más farmeo, conseguía más objetos. Luego, como hemos visto los intercambios, al final le daba dos golpes, se curaba muchísimo. El intercambio de Antonio, lógicamente, le escocía, pero en redroso espiritual. Objeto imprescindible para poder hacer esto contra Heimerdinger en concreto. Lo ha aprovechado muy bien. Decía ahora que después de esto han tenido una ventaja clara. Es cierto. Payne ha conseguido un Nashor, pero es que después una cazada sobre Kami fundamental que se ha llevado el inhibidor de medio. Nashor que no les ha servido más que para defender. No, porque lo ha hecho muy bien andisco. Aprovechaba todo el rato los momentos donde el push que estaba haciendo Vascon, mejor dicho Payne, ellos directamente solo con andisco lo anulaban. Él se cogía una línea, la puseaba, controlaba muy bien el ritmo y metía presión. Tenía que ir Heimerdinger, no han podido aprovechar en ningún momento el asedio con ventaja y Nashor. Así que para mí, vamos, el mejor jugador de la partida. Yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo, me da la sensación. Es que al final ha sido el punto que ha hecho que la partida sea distinta. Yo estaba, la verdad es que esperaba quizá al equipo de Payne buscando objetivos de una manera un poco más consistente. Ha habido uno de los momentos que buscaban un dragón ya hacia el final de la partida que tiraba el ulti Heimerdinger y otro de los problemas que tiene ese pie de Heimerdinger es que antes tenían un brown. Entonces ha parado prácticamente todo lo le ha dado con el escudo. Ha habido uno que se da zampado el pelo. A ese me refiero, Quentin. Entonces, claro, eso ha sido un problema porque ya no tienes tanto armamento, de hecho, para controlar zonas como el dragón y como el Nashor, que yo creo que es el punto fuerte que podrías buscar en Heimer en late. Pero claro, aún así, aunque tuviera eso, tienes una Fiora que te está haciendo el split push. Era muy complicado. Yo creo que ha sido jugársela. Ha sido jugársela. Podría haber salido bien. Muy bien. No ha funcionado en el resto. Lo que pasa es que no te puede salir solo bien. Te tiene que salir muy bien, exactamente. Te tiene que salir muy bien. Tenemos el drafteo, Lucas. Sí, a ver, Baskonia básicamente lo ha hecho bastante bien. Comentabais el pick de Brown. El problema es que aquí Pein ha cogido el Cogmao. Va muy, muy bien contra el equipo de Baskonia. Cogmao es uno de los mejores picks, o por lo menos lo considero como uno de los mejores picks contra ese Brown. Si focuseas a algún objetivo trasero, básicamente se va a comer todos los proyectiles ese Brown. Por lo tanto, le vas a hacer muchísimo, muchísimo daño. El resto de la composición, aparte de Heimerdinger, ¿cómo lo has visto? Bien. Lo que pasa es que Pain tiene un único estilo de juego. Y creo que Baskonia lo ha sabido identificar bien. De hecho, básicamente, aquí tenemos una de las repeticiones en la cual básicamente Cogmao iba a morir. Han jugado Lucas con mucha presión sobre ese Cogmao en el early game hasta que no le han sacado el flash, no han parado. Y cuando le habían sacado el flash, pues hacían este diveo. Ahí aparecería de Antonio, una de las estrellas del partido, con el teleport para después pasar la escoba con las torretas. Diamond no podría salir de ahí con vida. Sin más. Mientras tanto. Pero este es el punto clave. Este es el punto clave. Hombre, el zoom que me he marcado aquí, Quentin. ¿Has visto? Ese era el punto clave. No, no, ese no. El punto clave es cuando Nandisco ha podido pushear la línea. Por cierto, aquí tenemos la repetición. Otra vez, la Valkyria por parte de Amon es buenísima porque zonea por un lado. Lo encierra, lo encierra completamente. Ahora lo veremos, ¿no? No sé si lo voy a repetir. Pero el momento importante de esa jugada para mí es que Nandisco ha cogido aire, ha tirado la torre y ha conseguido la ventaja que luego ha aprovechado. Sí. Porque hasta el momento lo estaba pasando muy mal. No en minion, pero sí que bajo torre tengo que gastar el teleport, me tiene que echar, pierdo una oleada. Estaba siendo de Antonio, pues, lo que es que me ríen, era un bully laner, permapuseando. Pero el haber usado ese teleport, a él le ha dado el margen de vida suficiente para poder volver con ventaja a tirar la torre y a exportarla a otro sitio. Bueno, lo que esperamos a la jugada NVIDIA, lo que quería preguntaros era si pensáis que es solo de Antonio el que podría sacar a este Gemmerdinger, tan tan fuera de meta, solo él podría hacerlo. O alguien se atrevería. Yo creo que solo él, ¿eh? A ver, en España hasta el momento sí. Vamos, creo yo. Sin más, ¿no? Es que no hemos visto más casos. En resumen, sí. Vamos a ver cuál va a ser la jugada NVIDIA, el comentario del partido, en cuanto nos la pongan. Aquí la tenemos, Lucas. Era una teamfight bastante, bastante buena, en la que Vasconia se ha reposicionado muy bien. Ese Brahma ha evitado constantemente que Alistar pudiera meterse hacia adelante. La verdad es que Jomi ahí se ha movido perfecto. El dragón era para Vasconia, pero es que aquí venía un momentazo, ¿no? Esa Fiora zoneando constantemente a de Antonio no podía hacer absolutamente nada en esas teamfights. Fiora que ha sido un punto fundamental durante toda esta partida y básicamente aquí Payne iba a perder esta teamfight. Vasconia que lo hacía muy, muy bien. Iban a conseguir aquí la triple para Nandisco y probablemente fuera la partida. Es que hay que fijarse. Nandisco en ese momento iba a 0-1-1, me parece. 300 min un minuto 31, triple kill. Sí. Ha sido ley, se ha conseguido inhibidor de medio. Si es que el tema ha sido, si este Heimertink le hubiera conseguido denegar el farmeo, entonces sí. Si le hubiera sacado 60-70 min, pero en el momento en que Fiora se mantiene al mismo nivel, en cuanto te coja un par de kills, sabes que va a tener capacidad para hacerte split. Si es otro personaje aún, porque puedes zonearle más o menos, pero Fiora tiene un dash que tiene muy poco cooldown, tiene los golpes vitales. Ya hemos visto, es que hay un intercambio, no sé si lo tenemos ahora mismo en las jugadas, que ha sido dash, dos golpes, 40% de la vida más o menos sobre Heimert, y se ha ido. Él ha perdido vida con los cohetes, le ha dado los dos rayos, pero él sabe que tiene el rostro hospital, sabe que tiene el robo de vida y ha jugado alrededor de eso. Entonces, Nandisco ha sido ya no solo el mejor a la hora de jugar, en mi opinión, sino también el más pillón, más listo, que tenía más claro cuál era el plan de la partida y ha sido el que lo ha ejecutado. Bueno, para continuar, yo antes de irnos a ese pequeño paso, quería comentarte, Lucas, que estabas escuchando las declaraciones de Ananei, ¿qué piensas al respecto con lo que decías sobre el partido contra G2? Bueno, la semana pasada jugamos contra ellos, él dice que el draft no importa, por eso perdieron la primera partida. Es cierto que si él confía tanto en sus jugadores, a mí me parece correcto, creo que la estrategia es muy, muy importante, él no le da ningún tipo de valoración a eso. Obviamente es por eso que le están costando tanto estas partidas, nosotros hemos pasado relativamente fácil, ellos se están sufriendo, van por el losers, pues oye, a ver qué tal el enfrentamiento. Bueno, creo que se te ha ido un poco la... No, no, esto está muy bien. Hay que hablar sobre la grieta del invocador. A mí me gusta el trastalking, señores, aquí lo que importa es decir, tener... Yo no tengo ningún problema con Ananei. Decir las cosas aquí y luego demostrarlas, eso es lo que hay que hacer, lógicamente no hay ningún problema, soy yo Lucas, me gusta tu opinión, vamos a ver si esto es así o no, de momento es verdad que el equipo de G2 pasaba con cierta facilidad en comparación, pero Lucas, tanto para ti como para Ananei, luego hay que demostrar, voy a ver si os puedo luego enfrentar aquí a los dos y que vengáis aquí a hablar entre vosotros cuando tengamos ese partido. Pero bueno, lo que nosotros tendremos...